Música 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, antes de continuar, a mí que me gusta enrollar en mi hablar con el público siempre... ¡Gracias! Bueno, lo primero que te voy a pedir al técnico de sonido que me des luz, por favor, que quiero ver las caras a este público tan maravilloso que tenemos hoy que está la sala reventada. ¡Olé por ustedes! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Lo segundo que os voy a pedir es que a mí me gusta que cuando yo voy a cantar a todos los sitios, lo que yo le pido al público es que se ponga todo el mundo de pie ¿sabéis para qué? Para que venga una persona y nos haga una foto y le subamos al pelo. Y vean los víctulos pasados. ¿Queréis o no queréis? ¡Sí! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Gracias! Y ya lo último antes de pedirme ¿No? ¿No ha salido? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Bueno, ya lo último, lo último que quería deciros Aparte de volver a darles las gracias No, 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 porque nunca terminamos de darles las gracias Siempre agradezco al público que compra su entrada Para vernos a todos nosotros Lo último, deciros Que bueno, que si queréis volver a verme El día 2 de julio, en el Teatro Che Garay Presentando un espectáculo junto a una compañera Carmen Márquez Arte y temperamento Con la orquesta que se llama Copla Así que, quien quiera ir a verme Allí está en el volteador Y ahora ¡Hombre! ¡Muchas gracias! Y ahora ya sí que me voy a despedir Haciendo un trocito a capela de una canción Que me gusta muchísimo Aparte se la cancé a una amiga Una noche muy especial para nosotros Que bueno, ya sabe quién es Y que nada, que espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado conmigo Que aún queda mucho por hoy, mucho por disfrutar Que siga ganando ese calor que siempre necesitamos los artistas A todos mis compañeros Y que nos vemos 2 de julio Esta es para vosotros Y sin embargo, te quiero Te quiero más que a mi son Te quiero más que a mi son Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Más que a la alegría Y si me pare tu pulso Si te dejo de creer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Es lo uno No fallearon No debía de quererte Yo no debía de quererte Y sin embargo Y sin embargo Pocío No debía de quererte Que la alegría Y sin embargo Gracias.